Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis hace muy buen día hoy aquí en Barcelona La verdad que se está espectacular, hace un día maravilloso Lo que pasa es que yo tengo todos los días maravillosos Porque si llueve, pues veo la cosa buena que tengo en la lluvia Si hace tormenta, tengo unas vistas aquí espectaculares Si veo los relámpagos y tal, y también me encantan Y si hace sol, pues espectacular, así que siempre espectacular Bueno, vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La Voz de Tu Alma Y hoy quiero hablaros de un tema muy importante Porque muchas veces tenemos efectos en nuestras vidas Y desconocemos las causas, y no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, quiero hacerte consciente de una cosa Y sobre todo de la intención que hay detrás de cada hecho Hoy me ha escrito una lectora muy amable Y la verdad que maravillosa Pero me ha dicho, hola Lain, era para hacer una pregunta Hola Lain, estoy leyendo uno de tus libros Los estoy leyendo en PDF, ya sé que no es tu predicción O predilección, no sé cómo me ha dicho Pero, y entonces le he corregido y le he dicho No es que no sea mi predilección Es que leer libros en PDF que no están autorizados Es un robo para el autor No solamente para mí, sino para todos los autores que tanto admiras Luis Jai, Wendaya, Deepak Chopra, Napoleón Hill Tony Robbins, etc. Lo más importante Ya no es por mí, es que os quiero ayudar En la Biblia se dice No robarás Entonces, aunque lo hagas de manera no intencionada Y estoy seguro que todos lo hacéis de buena fe Pero cuando tú haces esto, estás generando unas causas en tu vida Que van a crear unos efectos negativos Porque estás haciendo el mal, no el bien Entonces, esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta Pero lo más importante ¿Qué intención hay detrás de descargarte un libro en PDF y no comprarlo? Hay una idea de escasez Una idea de pobreza Y sigues manteniendo Al hacer este tipo de acciones Mi recomendación a esta chica ha sido Por favor, deshazte de este PDF Tíralo a la papelera de reciclaje Ahorra Y con esa intención compra el libro Os cuento lo que me pasó Cuando yo era... Tenía... Hace el año 2010 O sea, antes de que empezara todo el proceso ese Y después de todo esto gané el premio de Ana Rosa Y gané 30.000 euros en menos de tres meses Y empecé a tener abundancia Uno de los primeros libros que leí de abundancia Era el de Napoleón Gil Piense y hágase rico Y lo que pasó es que No tenía dinero O no tenía dinero para eso Yo creía Tenía para otras cosas No mucho, la verdad Pero para eso creía que no tenía Así que determiné que, bueno Si estaba en PDF gratis Pues que me lo leería en PDF gratis Y ya está Pero llevaba tres páginas leídas Y mi alma sabía que no estaba haciendo bien No estaba haciendo bien Por dos motivos Primero por robar al autor Y segundo Porque cómo iba a leer un libro Que se llama Piense y hágase rico Y empiezo descargándomelo PDF Con ese sentimiento de escasez O sea, ¿qué tipo de vida voy a crear así? Y lo que veo es que hay Esta corriente en la espiritualidad Y hay muchas páginas de Descárgate libro PDF gratis De Edgar Tolle Y no se dan cuenta De que están perpetuando su escasez Así que chicos, os quiero ayudar Ya no es que yo me dedique a los libros Y por supuesto que me ofende Que la gente se los descargue en PDF Y por ejemplo en Argentina Hay Mercado Libre un montón Ofrecen los libros en PDF Y hay gente que tiene tanta tarjeta Que hasta los vende O sea, no solamente me está robando a mí Sino que se está robando a vosotros Pero es que además de todo esto Es que es por vosotros O sea, cuando tú no pagas el precio de algo No recibes lo que eso tiene para ti Y eso es en las relaciones Eso es en los negocios Eso es en la lectura de los libros Y eso es en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas Así que dar y recibir Es como funciona la abundancia en el universo Si realmente quieres recibir los principios que hay No solo en el lado de tu alma Sino en todos los libros que puedas leer de tus mentores Realmente paga por ellos Y no solamente para poder recibir lo que tienes Sino para no generar un karma negativo Para no generar una causa Y un efecto negativo en tu vida Porque realmente tú puedes engañarte a tu mente Puedes justificarlo Es que no tengo dinero Pero no puedes engañar a Dios No puedes engañar al campo cuántico Como llaman los científicos No puedes engañar a los principios universales Si detrás de esa intención Hay un hecho de escasez mental Lo vas a ver manifestado Y lo vas a perpetuar en tu mundo físico Así que sin más Simplemente quería haceros conscientes de todo esto Porque creo que es importante Y creo que veáis Que yo estuve ahí también Me descargué el libro de Napoleón Gélez en PDF Pero a la tercera página Me sentía tan mal Que lo tiré Y me fui a comprar el libro físico Y ahí empecé a transformar mi vida Así que no me lo creas Compruébalo Y si no Pues a ti Yo ya te lo he dicho Así que gracias 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 Compártelo por favor Porque creo que tenemos que expandir esta conciencia No solamente es con los libros Con cualquier cosa que hagáis en la vida Qué intención hay detrás de cada acción Porque eso está creando manifestaciones Gracias 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 Y que pases un día exitoso Escúchalo de tu alma Y vuélvete imparable